Al minuto 36, Deportivo Cali abre el marcador por intermedio de un pase de Candelo. Quien manda la pelota al medio para que Santos borree pendiente de la caída del balón, de media volea venza al arquero del Verde Paisa. Ya sobre el segundo tiempo, minuto 77, luego de un tiro de esquina que cobra Jonathan Mejía, el balón llega al corazón del área, Francisco Najera de cabeza logra la paridad del encuentro hasta ese momento. Pero tres minutos después, tras un pase largo de Nasuti, el esférico llega a las manos del arquero, la pierde y Preciado aprovecha el error para mandar la pelota al fondo de la red. Y sobre el tiempo adicional, la hinchada verde cantó el tercero después de una jugada de contragolpe. De nuevo aparece Preciado aprovechando el espacio de la defensa y desde fuera de la línea de pierna derecha decreta el 3x0 definitivo. De esta manera, Deportivo Cali ocupa una de las primeras casillas de la tabla con 20 unidades a un punto del líder Envigado.